Yo yo sé la noche la voz de la soledad y el rumor Que ha llegado el tiempo de ser dos, aquí estoy Acte en mi mano, apriétala bien, acte en mi hombro, apóyate en él Y a donde nos lleve el viaje iré, contigo iré Y en tu descanso seré el reposo, y en tu camino seré el andar Y al sol mande a besar a la brisa, que haga saber nuestro camino No es más rico el que tiene más, sino el que menos sabe necesitar Y si tú tienes a alguien junto a ti, rico serás Una mirada bastará, una palabra servirá para poner mi corazón en pie Aquí está Y en tu descanso seré el reposo, y en tu camino seré el andar Y al sol mande a besar a la brisa, que haga saber nuestro caminar Y también hay cinco minutos de vista, y en tu camino seré el camino Y el camino seré el camino, y en tu camino seré el camino Si oyes en la noche la voz De la soledad y el rumor Que ha llegado el tiempo De ser vos Aquí estoy Y en tu descanso seré el reposo Y en tu camino seré el andar Y al sol mande a besar a la brisa Que hagas saber nuestro caminar Y en tu descanso seré el reposo Y en tu camino seré el andar Y al sol mande a besar a la brisa Que hagas saber nuestro caminar Y al sol mande a besar a la brisa